Desde hace más de 300 años, el sombrero volteado se ha fabricado en la costa caribe por indígenas Zenú, asentado sobre el río Zenú en las sabanas de Córdoba y Sucre. Las madres indígenas fueron quienes comenzaron a tejer sombreros para sus hijos y esposos con fibras de maüey. En primera instancia se fabricaba en un solo color, blanco crema, y era conocido como el sombrero indiano o sombrero de vueltas. Posteriormente, los indígenas artesanos descubrieron la técnica del teñido y añadieron las fibras de caña flecha negra. Una vez se cortan las hojas de caña flecha, se procede a rasparle las venas con cuchillo para obtener pencas lisas aproximadamente de un centímetro de ancho. Luego se cocinan para darles consistencia y elasticidad con gollos de la caña agria, naranja agria y limón. Las pencas se dejan un día al sol para que se dessequen. El proceso quedará como resultado las pencas de color completamente blanco o algo pigmentadas. Posteriormente, las pencas blancas se deshilachan en tiras más delgadas de uno o dos milímetros de anchos para obtener las tiras negras. Las pencas pigmentadas deben someterse a un proceso de tinte con una mezcla de barro negro y otros materiales como la vija. Todo este proceso, incluyendo el secado de las pencas, dura unos dos a tres días. Al secar completamente, se procede a deshilachar las pencas. La estructura de la trenza es un tejido plano y largo, de un alto a lo mayor de 5 centímetros. Por lo general, se forma un entresado entre pares de las firmas llamados pies. El número de pares de pies identifica y da nombre a las diferentes trenzas y, por consiguiente, a los sombreros. Trenza de 7 pares o lica de 9 o ribete de 11, pati cotilla de 15, quinceana de 19, 21, 23 y 27, llamados sombreros finos. La finura del sombrero es indirectamente proporcional al número de pies que lo conforman las trenzas. Usualmente, la confección de este sombrero comienza con la plantilla, parte de forma horizontal que corona el sombrero y que en su parte central tiene al olma, primera vuelta o el anillo del sombrero. Luego se continúa con la copa o en copa dura, que está formada por cinco trenzas, las cuatro primeras con pintas y la quinta blanca. Y se finaliza con el ala de 12 vueltas en promedio, la cual comienza con una trenza negra alternándoselo en lo sucesivo los colores de las trenzas. La última vuelta del ala se conoce como vuelta última. El ala se remata con el ribete de trenza reforzada de color negro que moldea el sombrero en el canto interior del ala. El sombrero volteado ya era utilizado por la población costeña en general, especialmente por los campesinos. También como elementos de atuendos folclóricos de la costa y utilizado por la gente de común en festividades como las corralejas o el carnaval de Barranquilla. No debemos olvidar que este sombrero ha sido llevado como una tradición en la comunidad Zenú, ya que este ha pasado de generación en generación y los padres han enseñado a sus hijos para que realicen este sombrero. Recordando así que la cultura indígena Zenú ha sido el que ha llevado por muchos años este gran patrimonio nacional como lo es el sombrero volteado en el municipio de Tuchín, Córdoba. No olvidemos que el Congreso colombiano otorgó al sombrero volteado la categoría de símbolo cultural de la nación.